Muy buenas a todos los amigos de Periodista Digital. Hoy quería empezar con una canción. Una canción que hizo popular Antonio Machín, que cantó Bambino, y que cuya originalidad no sé a quién corresponde. Pero que me está aturdiendo la mente y no para de perseguirme. La canción es la siguiente, es... No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tan tranquilamente. Y yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Tenemos un presidente loco. La canción también la llevó a la fama Diego El Cigala. Y en esa canción se decía, merezco una explicación. Ante esa realidad de una persona que amaba a dos mujeres, pues nosotros merecemos una explicación. Los españoles merecemos una explicación ante un presidente que está loco. Un presidente que ya no sabe si amar a su mujer o dejarla para que su corrupción no reluzca. Un presidente que mostró una carta lacrimógena mientras nos demuestra que lo que está empecinado es en seguir en el poder. No en defender los intereses de su familia, que son los intereses de la corrupción. Pedro Sánchez será capaz de dejar a su mujer antes que de rendir cuentas, antes que de dimitir. Y eso será muy triste. Por eso ha utilizado al dama, que está en hasta cinco tramas y ahora parece que va a cantar la traviata. Por eso ha sido capaz de dejar a Ábalos en la estocada. Porque estamos hablando de un tipo sin escrúpulos, el tipo que es capaz de dejar abandonados a los valencianos, a las víctimas de ETA, a las víctimas del Prusés que existen y a todo español que contribuye y que se esfuerza. Ese es Pedro Sánchez. Por eso cada español merece una explicación, por la gestión de Sánchez. Sánchez, más allá de lo pésimo que es como presidente, merece dimitir por lo gafe que es. Todas las desgracias se nos han juntado a la vez que el gobierno Sánchez. Todas las desgracias han venido de la mano de Pedro Sánchez. El volcán de La Palma, el COVID, la crisis de la gota fría de la dana en Valencia, todo. Pero no lo ha sabido gestionar Pedro Sánchez. Ha sido el peor de cada una de las crisis. Que es verdad que son naturales. Que entiendo que Sánchez no es quien las provoca. Pero sí es el que legisla malamente todas esas gestiones. Y por lo tanto, ante la inaptitud de Margarita Robles, de Grande Marlaska y de todo su gobierno, merece irse para poder empezar a comenzar una España que por lo menos no nos haga sentirnos avergonzados. Esto es La Burbuja. Comenzamos. Alguien que está avergonzado por el gobierno que obadecemos es Albert Castillón, de Castillón Confidencial. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Josué? No sabes cómo me alegra que no te hayas dedicado a la canción después de lo que he escuchado hoy. Te felicito, ¿eh? Pero no está mal, ¿eh? Hay cantantes que han triunfado peores que yo, ¿eh? Sí, eso seguro. Pero también te has olvidado de sus nombres a estas alturas. Albert, si te lanzo un nombre, el de Víctor Aldama, ¿qué nos puedes contar? Sí. La pregunta del millón. ¿Es el testaferro de Sánchez y Begoña Gómez? Esa es la única pregunta que esperamos pueda averiguar el juez, la UCO, que ha vuelto ya de República Dominicana con material y la investigación de varios tribunales. ¿Qué quiere tirar de la manta? Es un hecho. Pero por ahora, a veces, Ismael Moreno, en el caso de los 180 millones de fraude en el IVA, en combustible, es el juez Pedrath quien le ha metido en la cárcel, no Ismael Moreno. Bueno, entiendo que si pide hablar, el juez Pedrath, espero que haga su trabajo y le dice también para que pueda explayarse sobre lo que más nos importa, que es el caso de las mascarillas, los 104 lingotes, el aeropuerto de Barajas, Delsi, y la pregunta del millón sigue siendo la que es. Él estaba en todas las tramas, él es íntimo de Begoña Gómez, él se paseaba por los ministerios como si fuese un cargo público. Él, siempre él presente en todas partes donde tiene algo que ver el gobierno actual, su esposa, la del presidente o el propio presidente. Bueno, pues es pertinente preguntarnos si los 104 lingotes eran para él, porque creemos que no, y para quién eran y por orden de qué y de quién. No olvidéis lo que publicó el amigo en Trambasaguas del debate el otro día. Hace menos de dos meses sale Ábalos en una entrevista criticando un poco al dama y al dama le mandó un whatsapp diciendo si sigues así contaré todo lo que sé, ¿quieres que lo cuente? A partir de ahí Ábalos ha dejado de dar entrevistas y de aparecer con Risto Mejide. Esto es una pelea entre gente que podría acabar con la carrera de Sánchez y piden algo a cambio. Al dama lleva casi un mes en la cárcel y ya no aguanta más y por eso está dispuesto a contar un poquito de lo que sabe para que consiga que el gobierno le saque y no dudes que lo hará. ¿Y qué es lo que puede contar después de un mes, Albert? Porque ya les digo, está involucrado en la trama de los carburantes y esos 90.000 millones que nuestros compañeros de Objective acreditan, que un testigo comentó que entraron en la sede del PSOE, está en la trama Begoña y todo lo que tiene que ver con la cátedra, está en el tema Ereuropa, está en el tema DELCI. ¿Por dónde puede cantar la traviata el señor Aldama? Él empezará por el Ministerio de Ábalos y además con motivo, porque si le dan la licencia de combustible, que es de lo que hablamos, a cambio de una mordida, mordida que implicaba dinero en billetes a la sede de Ferrat, hay dos empresarios dispuestos a declarar que lo entregaron en la sede de Ferrat. Ciencias de miles de euros. Un chalé para el ministro que le facilita el entramado, una concesión para montar petroleras, gasolineras, no es nada fácil de conseguir, es muy complicado. Y él la consiguió en un tiempo récord. Eso es lo que va a desvelar. Lo primero que va a denunciar es la trama del Ministerio de Ábalos con Colto, con el hermano y con muchos altos cargos que firmaron y miraron a otro lado, sabiendo que se repartía el dinero o que no. De ahí sale Jessica, de ahí sale un montón de sobres. Se recuerda que Colto García, que era la mano derecha de Ábalos, viajaba con varios sobres llenos de billetes de 500. Uno, dicen, era del Ministerio, otro personal, otro para gastos. ¿Qué hacen pagando hoteles en Canarias, 1.000, 2.000, 3.000 euros en billetes de 500 un ministro del Gobierno? Bueno, pues eso ha ocurrido durante años. Por ahí va a empezar a tirar de la manta. Yo sigo diciendo que lo grave, eso es un aviso a navegantes. Lo que hace ahora Aldama es una llamada de atención, de no pienso estar un día más en la cárcel cuando deberíais estar también vosotros aquí. Y a partir de ahí, si no le hacen caso, si permanece en prisión, cosa que depende del Gobierno hasta cierto punto. Bueno, no totalmente. Los jueces son los que tienen la última palabra. En el caso de que no accedan, seguirá tirando de la manta hasta que no haya manta. Ojalá lo veamos, tú y yo. Ojalá, ojalá que tire esa manta y sepamos lo que hay debajo. ¿Y Sánchez, cuando niega la relación con Aldama, en base a qué lo hace? ¿Tiene capacidad, tiene derecho, legitimidad, Sánchez, de negar cualquier tipo de relación con Aldama? Negó la relación y el propio Aldama filtró la fotografía de los dos al diario El Mundo. A mí es lo que me cuentan. Yo no he hablado con Esteban Corretieta, es buen amigo, pero estas cosas no se las pregunto. Pero me aseguran que es así. Cada vez que Sánchez niegue algo, Aldama enseñará la patita, explicará un poco más de lo que sabe. Han sido muy imprudentes. No tanto Sánchez, tú también, sino el entorno. El entorno, Goldo, Aldama, Hidalgo, Begoña, han sido tremendamente poco eficaces. Creían que nunca jamás se iba a investigar esto, que jamás se conocerían estas relaciones, los viajes, las reuniones, si no nos hubiesen reunido el mismo día que rescata ERE Europa, Hidalgo con Sánchez e Hidalgo con Begoña. Es una cosa escandalosa, vergonzosa, no se puede comprender. Han sido muy imprudentes, muy ineficaces. Pero a partir de ahí, ¿hasta qué punto se puede demostrar? Yo creo que nadie maneja esta información confidencial tan brutal, tan exclusiva, sin guardarse un as en la manga o más de un as. Y me consta que Aldama tiene guardados varios ases en la manga por si esto ocurría. Ningún empresario de este país, corrupto o no, se tía de un político. Y él lleva rodeado de políticos, haciéndose tremendamente rico en comisiones a través de mil historias. Y por lo tanto, se ha guardado ases, grabaciones, whatsapps, pruebas con las que negociar. Otra cosa es si las va a sacar o no, o si a cambio se le ofrece inmunidad. Y para acabarlo muy rápidamente, Albert, ¿por qué el juez peinado ha decidido pedirle a Begoña Gómez investigar sus cuentas bancarias, su patrimonio? Como diría Sabina, ¿de dónde sale todo ese parné? ¿De dónde sale todo el dinero que tiene Begoña? Hombre, para empezar, porque el vicepresidente de la Fundación La Caixa en las últimas horas ha ido al juez y le ha dicho que tenía 250 alumnos en cuatro años. Otro miembro que estaba ahí en la cátedra dice que no pasaban de 15. Esto es un cachondeo, hay tal descontrol que entiendo que lo haga. Es más, el juez peinado se queda corto. Si no fuese la esposa del presidente, ella habría entrado y registrado la Moncloa. De hecho, estaba en su lista, registro de las dependencias donde vive la imputada. Pero hasta ahora no ha tenido el valor de enviar a la Guardia Civil, que es lo que hizo una vez para tomar declaración a Sánchez y yo espero que haga. Hay que tratar a Begoña Gómez como lo que es, una persona igual que tú y que yo, sin cargo público. Lo mínimo es que le registren las cuentas. No creo que encontremos nada en esas cuentas. Ha hecho muchos viajes, sobre todo a África, como para haber organizado de otra forma este tipo de negocios. Que ha habido dinero a manos llenas, no te quepa duda. Que se han beneficiado el matrimonio es evidente, pero ahora hay que encontrar el tesoro. A mí me hablan de una ciudad en Marruecos, de un banco y de unas propiedades, pero solo por ahora son investigaciones que no pasan de ahí, que no han cerrado, que no han podido llegar al destino final y hasta que no estemos seguros no lanzamos la posibilidad. Está claro que algo le debe la familia Sánchez a Marruecos. Albert Castillón, te escuchamos, te vemos y estamos muy pendientes de Castillón Confidencial. ¿Has firmado ya o no? ¿He firmado con quién? Hombre, la moción de censura ciudadana. Ah, correcto, efectivamente. Nos falta importante. Cuéntanos porque estaría mucha gente firmando una cuestión que es de vital importancia. Esto ha de ser cosa tuya también, Josué, y lo sabe Alfonso Rojo, y esto ha de ser cosa de la sociedad civil. Los oyentes del programa en el que tú colaboras me piden hacer algo después de lo de la gota fría, del desastre, que ha sido la gota que ha colmado el vaso, y proponen varios tertulianos hacer una moción de censura ciudadana. No se ha hecho nunca, que es recoger firmas, cuantas más mejor, para que se vaya Sánchez y llevarlas a Bruselas, a la Comisión Europea. Bien, llevamos cuatro días más de 21.000 firmas, pero necesitamos muchas más. A ver si llegamos a las 100.000. Por eso pido ayuda para que divulguéis. Está en change.org con el nombre Moción de Censura Ciudadana. Es muy fácil. Firmad, por favor. Ponemos el enlace en la descripción de este programa, así que ya están firmando para que sobrepasemos esas 100.000 firmas, y que esa moción, que parece que da oposición, se está pensando, pues los ciudadanos, la sociedad, seamos capaces de establecerla, y le damos las gracias a Albert Castillón, que ha tomado esa iniciativa. A la gente, a la gente. Y que vamos para adelante, y que ojalá que sea útil. Bueno, cuatro ya, más de 21.000, y vamos a llegar a 100.000, yo estoy convencido. Vamos a firmar, porque lo de la dana, lo que ha pasado en Valencia, como bien dices, es para que responsabilidades se asuman, y para que este gobierno se vaya a compromiso. Hoy ha presentado una moción contra el Partido Popular, pero yo creo que el peso de Sánchez se la merece. La moción no tiene más intención que hacer algo. Es decir, si de aquí, 20 años, mis hijos o mis nietos me dicen, «¿Pero cómo aguantasteis esto? ¿Qué hicisteis para acabar con esta dictadura blanda?» Que yo podré decir, yo lo intenté. Bueno, pues hagan ustedes lo mismo, no se queden con las ganas. Sus hijos y nietos merecen una España mejor que esta. Change.org, en la descripción, tienen ahí el enlace para firmar contra este gobierno y para la moción contra este gobierno. Albert Castillo, muchísimas gracias por estar en la burbuja. Muchas gracias por tu ayuda, Josué, un abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Y bueno, pues de Albert Castillón, de una persona que conoce los intríngulis de la política española y que les anima, yo les digo, en la descripción, tienen ahí no solo el botón de unirse a playlist digital, sino también el de la firma para conseguir esa moción ciudadana. Pues pasamos en una persona que conoce muy bien a la izquierda española, a la izquierda postmoderna y de la que se ha hartado en un momento dado. Celia Cánovas, exsenadora de Podemos, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, Josué, muy bien, encantada de estar con vosotros. Y de haber visto a mi amigo Albert también, me aprecio enorme. Sí, qué gran persona. Bueno, la última vez que estuviste por aquí, ya prácticamente camina en torno a los 100.000 personas que han podido disfrutarte y ver tu testimonio, lo que nos contaste acerca de Pablo Iglesias. Pero yo quería preguntarte precisamente por lo que está sucediendo, por cómo el Partido Socialista está envuelto en la corrupción de la que nos hablaba Albert, de cómo han gestionado la dana. ¿Cómo ves el estado actual de la izquierda, todo lo que queda a la izquierda del PSOE, pero también del propio PSOE, ¿no? Si realmente hay que votar a esa izquierda que vende una serie de mantras o realmente pasar de ellos porque están dejando desamparada a la gente. Pues sí, tenemos un grave problema en cuanto a la izquierda porque, a ver, los que somos... Yo soy más tirando a la izquierda que a la derecha, vamos a decirlo así. Pero claro, yo ahora mismo me encuentro huérfana de partido. Es que para mí el PSOE ha sido una gran decepción, ¿no? Bueno, ya lo era, porque en el fondo, a ver, son partidos del sistema, como que decimos, ¿no? Son partidos que están muy institucionalizados. Y por eso yo en su momento creí en Podemos, que era un partido nuevo, que era como una aventura, era como algo diferente, ¿no? Que venía a cargarse un poquito todo lo que había. Y luego te das cuenta que es más de lo mismo, ¿no? Porque es más de lo mismo. Entonces, realmente no tenemos una izquierda a la izquierda del PSOE. Esto no existe, no existe actualmente. Ellos actualmente, lo que yo veo, lo que yo sé, lo que conozco, lo que todo el mundo sabe, ¿eh? Son gente que nada más. Están por mantener un puesto de trabajo, por ganar dinero, por medrar, nada más. Ese es el gran problema, ¿no? Que las motivaciones loables que yo comparto absolutamente contigo. A mí me pasa lo mismo. Yo soy el hijo de un repartidor de pipas y una dama de casa. Y yo siempre, pues, he creído que debe haber una justicia social, que unos servicios públicos de calidad, que, digamos, que debe haber una cobertura, más allá del esfuerzo personal que tiene que estar presente, pero una cobertura social para aquellos que hemos tenido menos suerte o que, bueno, pues la vida nos la ha dado de otro lado. Pero, claro, cuando te enfrentas a la izquierda española, dices, pero bueno, ¿cómo voy a apoyar yo al Dama, a Colto, a Sánchez, a Begoña, y luego a lo que está a su izquierda? Que en lugar de ser muy críticos con ello, no, no, lo están validando absolutamente. O sea, más allá del rejón que ha dimitido, el resto de personas de la izquierda validan lo que hace este Partido Socialista. Bueno, tenemos a un partido que es un conglomerado de siglas que no es nada, que sumar, ¿vale? Que sumar ya, por lo que han dicho las encuestas, bueno, va a ser lo que era, que era nada, ¿eh? Y sumar lo que no puede ser es que vaya de izquierdas, y a mí me estén dando lecciones de ecología, de feminismo, de muchísimas cosas que yo, por ser de izquierdas, nunca en la vida se me habían pasado por la cabeza, francamente. Yo pensaba que la izquierda era otra cosa, y resulta que esta gente está apoyando a un gobierno que se está demostrando que es absolutamente corrupto. Que es un gobierno que vino, teóricamente, esto lo recordaré siempre porque yo era senadora, vino con una moción de censura contra Rajoy, ¿no? Para cargarse al PP de corrupto, del tema de Gürtel, no hablaban más que de corrupción, que no querían esto, que querían cambiar el sistema, que querían cargarse... Y resulta que no solamente no se lo cargan, sino que lo apoyan, ¿no? Entonces digo, ¿a qué estamos jugando? Estáis engañando a todo el mundo, a todos los votantes. Estáis engañando totalmente, ¿no? Y además os estáis enriqueciendo a costa de la ilusión de muchísima gente que ha puesto dinero, ha puesto ahorros, a cambio de nada. Yo lo he vivido, esto de muy cerca, las campañas electorales han sido... Bueno, por eso te digo, a mí no me merecen ningún tipo de respeto, de respeto, ni cero, cero patatero. Y luego que vaya la señora exministre, ¿no? Al programa de Risto Mejide, a decir que, por favor, hable con... Le ponga la... Se ve que le ha corregido, ¿no? Según tengo entendido, en el programa diciendo que tiene que hablar también con el ex, ¿no? Es de chiste, ¿no? O sea, que esta persona pueda salir por televisión, una mujer que presume de feminista, que ha puesto en libertad a un montón de gente, de violadores, de agresores sexuales, de violadores de niños, etcétera, etcétera. ¿De qué va esta tía, no? Dices, pero ¿qué es esto, no? ¿Esto es el feminismo? Y luego una mujer, insisto, que está ahí por ser mujer de... Yo, de verdad, yo es que alucino todavía... Y perdona, soy muy brusca, y soy muy directa, y soy muy clara, porque yo no puedo andarme con tapujos a esas alturas, ¿no? No, no puedo. Y tengo que decirlo claramente, ¿no? O sea, es una vergüenza, una vergüenza que hayamos tenido a estos semejantes personajes de ministros, de ministres, de ministras, y dando falsos ejemplos. Yo no sé, insisto, Errejón, le doy la presunción de inocencia, ¿vale? A Errejón se la doy, pero, igualmente, si ha habido alguna cosa, pues quién menos que para haber dimitido mucho antes, y si alguien lo sabía, haberlo denunciado, y luego lo que ya es para el polmo, que es lo que hace esta gente, es dar lecciones, ¿no? De feminismo, de cómo tenemos que hablar, de cómo tenemos que tratar a las mujeres, de cómo tenemos que tocarlas, de cómo tenemos que hablar, dirigirnos hacia ellas. Un señor que va tocando el culo, según van diciendo, a las mujeres, ¿no? Perdona, es que esto es vergonzoso, vergonzoso. Y cuando saltó el tema de Errejón, que dos días antes, la verdad que fue bastante premonitorio el hecho de que hablásemos de Pablo Iglesias, y cómo también tiene mucho que callar, ¿no? Y contamos aquí que Errejón era el gran escollo de Pablo Iglesias para volver a la política, pero cuando saltó el caso de Errejón, ¿te sorprendió? ¿Te llevaste las manos a la cabeza? ¿Qué pasó por tu cuerpo? Yo, la verdad, te lo digo, primero que me dio una gran decepción, ¿vale? Primero, sorpresa sí, porque yo no, a ver, yo no tenía relación con él, no tuve apenas relación con él, ¿vale? Porque claro, cuando yo llego a ser senadora, los errejonistas habían sido ya aparcados del partido, las cabezas ya habían sido cortadas, entonces Errejón estaba en un segundo plano, asistía a algún meeting, algún encuentro, alguna cosa, pero muy poco, porque no lo dejaban, estaba muy atado, estaba muy atado, y solamente lo tenían ahí para figurar en algún caso, en algún acto, y nada más. Por lo tanto, yo con él apenas, no he tenido relación, ni tampoco he tenido referencias de él, con lo cual, pues claro, ¿ha sido una sorpresa? Sí, porque no te lo imaginas, ni menos con el aspecto que él tiene, ¿no? Que si fuese otro tipo de persona, te dices, bueno, mira, pero de él, físicamente, tampoco te lo esperas, pero es que además, no sé, es que por eso, no te lo esperas, aparte por lo que va diciendo, claro, es que, es lo que te digo, están engañando a todo el mundo, si esto es verdad, si se demuestra que es verdad, insisto, porque claro, vamos a decir que, como abogada, tengo que defender la presunción de inocencia, ¿no? de las personas, pero si esto se, al final se demuestra que es verdad, es otro engaño más, de la izquierda a la izquierda, ¿no? O sea, que porque realmente no son nada, son algo que ha sido colocado por intereses, vete tú a saber, financiado, vete tú a saber por quién, simplemente para estar ahí, para hacer daño y para desprestigiar lo que es una verdadera izquierda, ¿no? Y, y bueno, en fin, ya solamente te pongo de ejemplo el famoso chalet, ¿no? de Pablo Iglesias, ¿sabes? Una persona que decía que nada más iba a estar, que no saldría de su barrio de Vallecas, ¿no? Y lo primero que hace, al poco tiempo, es comprarse un chalet en un sitio, bueno, en un super chalet, ¿no? Impresionante, o sea, es vergonzoso, ¿qué querés que os diga? Para mí no, no me cabe la pared. Y la estrategia de Pablo Iglesias, con Cristina Fallarás, es posible, te quiero decir, que es verosímil, en toda esta situación, ver que, que un tipo que tiene lo que callar, que un tipo que se le han visto actitudes absolutamente machistas, este sí, veremos a verlo de Rejón, hombre, pero el Pablo Iglesias es notorio, que este tipo salga al día siguiente, y diga que es muy amigo suyo, pero que es intolerable, salga Irene Montero en el programa de Rejisto, o sea, la estrategia que está aburriendo el entorno de Iglesias, yo creo que no hay lugar a dudas que existe para volver a la política. Sí, sí, no te extrañe para nada, a mí no me extrañaría nada, porque son gente muy retorcida, y que no sabemos hasta qué punto está detrás de todo esto, para acabar de hundir a la única persona que podía hacerle sombra dentro de otras siglas, que no era Podemos, porque él ya estaba fuera de Podemos. Entonces, era la única persona, si nos damos cuenta, vamos, era el portavoz del grupo parlamentario, de SUMAR. Entonces, claro, ¿qué persona podía, de alguna manera, enfrentarse a ellos? Y conocía sus interioridades y sus cosas, pues a rejón. Entonces, claro, ¿qué manera más fácil de cargárselo de esta manera? Es muy fácil, si tienes cierta información, que seguramente Pablo Iglesias, hombre, es que a ver si has sido muy amigo de una persona desde muy joven, pues tú sabes cómo es esa persona, la conoces, sabes sus defectos, sabes sus virtudes, y tú sabes que en un momento dado, si te interesa, y si eres tipo, bueno, personaje maquillabélico, pues puedes sacarlas a reducir cuando te dé la gana y cuando a ti te interese. Y a lo mejor es lo que ha hecho Pablo Iglesias, no lo sé, estamos presumiendo, pero es muy plausible. Y viendo las encuestas, porque ha salido el CIS, ha salido Michavila, bueno, el CIS al PSOE le da muy bien, pero tanto Michavila como el CIS, a Sumar y Podemos, le dan, creo que entre los dos, 12 escaños, entre los dos partidos, entre Sumar y Podemos. Hombre, es comprensible, ¿no? Después de la acción que han llevado a cabo todos estos años. Es que, a ver, no hemos visto a ninguno de estos ayudando a sacar barro, ¿eh? Yo no he visto a ninguno, a ninguno. He tenido que ver a gente de Vox, he tenido que ver a gente, bueno, y gente como vosotros, ¿no? Gente, hostia, de todas las redes sociales, de YouTube, de gente importante, de gente conocida, vamos a decirlo así, oye, trayendo camiones, de ayudas, yo no he visto a esta gente colaborar lo más mínimo con esta pobre gente. Y son de izquierdas. Y que es lo que he oído también, que me ha hecho mucha gracia, porque digo, mira, yo también. O sea, hemos pagado el segundo, una que estaba limpiando el barro, le decía, es que me han cobrado el segundo pago de Hacienda. Eso es muy gordo. Y cuando tienes eso, que tienes que pagar Hacienda, tienes que pagar servicios públicos, que luego, cuando tienes un problema tan gordo, tan gordo como este, y no te atienden, pues la verdad es para, 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 para decir, vamos a hacer aquí una huelga, vamos a plantarnos, y vamos a echar a toda esta gentuza, incluidos estos de la, que se llaman de izquierdas. Y ojo, estos caerán, espero, pero también espero que caiga el PSOE, por, bueno, por la inanición, bueno, por lo que está haciendo, por lo que no está haciendo, mejor dicho, por lo que no está haciendo, por la pobre gente. ¿Qué debería, qué debería hacer? Vamos a poner un vídeo de Silvio Ochoa Rondo, porque es, digamos, la portavoz del gobierno. Bueno, de facto, no es Pidana Alegría, es Silvio Ochoa Rondo, la que cada mañana, en televisión española, pues nos lanza la humilía, nos lanza el mensaje, que desde Moncloa, le han pasado, vía WhatsApp, o vía Telegram, y ella lo lanza. Vamos a ver, el último mensaje, era un acto público, que ha querido verter, contra todos nosotros. Yo hablo de que hoy en día, desde un medio de comunicación, se puede llamar la atención sobre lo que está haciendo otro que está poniendo en marcha un bulo. Quiero decir, porque los medios de comunicación hemos estado callados durante años, mientras otros compañeros, con nombre y apellidos, con una mancheta de un periódico, ponían en marcha bulos, esto es así. Hoy en día, nosotros podemos señalar a otro medio de comunicación y decir, esta noticia que está poniendo este medio de comunicación no puede entrar en el relato de la actualidad porque es un bulo y es mentira. Y esto que hace unos años se nos habría llevado por delante, hoy en día no sucede. Muchos periodistas puedan llegar a tener la sensación de que tienen que agachar la cabeza y tragar un bulo porque el lunes la tarjeta no les va a funcionar. Este es el problema que tenemos. O sea, si un periodista agacha la cabeza y traga y le da igual pasar una información que es un bulo porque cree que su tarjeta no va a funcionar el lunes, es un problema. Por eso digo, que hay que ofrecer las condiciones entre otras cuestiones económicas y de protección para que ese periodista pueda hacer su trabajo. Es que sin esas condiciones no puede hacerlas. Eso por un lado. Y por otro lado, no podemos permitir que a un compañero le echen por una cuestión de censura que él denuncia públicamente. ¿No podemos permitir? No, no podemos permitir. Los periodistas tenemos que defenderlo. O sea, que un compañero salga de un medio de comunicación denunciando que ha sido censurado y que le echan y pierde su puesto de trabajo por eso, es algo que esta profesión no debería permitir. Por eso he dicho, se necesitan dos condiciones. Uno, generar las condiciones para que los periodistas trabajen y dos, que los periodistas salgamos en tromba. Pero en tromba. Cuando a un compañero le pase eso, sea del medio de comunicación que sea. Qué vergüenza. Bueno, más allá de la que el arre que supone ese acto, estaba el gran Wyoming, estaba Silvia de Chorrondo. He visto ahí a Julián Macías que me parece, fíjate, es del entorno de Podemos, me parece un tipo serio y que hace un buen trabajo, pero hombre, que sea Silvia de Chorrondo la que cobra un dineral por eso, por ofrecer el boletín oficial del Estado en su programa, diga que tiene problemas, compañeros, con pasar la tarjeta. Hombre, problema con la tarjeta tenemos los que estamos en el otro lado, los que estamos denunciando todo. Eso sí que los lunes nos pensamos si podemos llegar a fin de mes o no. Pero ella, que vergüenza es esta que ella se haga la víctima y diga que no tienen dinero. Pero si tienen dinero haz puertas. Vergonzoso. Es vergonzoso. Y que se atreva a hablar de censura, de que no tiene que haber censura, que cualquier periodista... Oye, cuántas veces hemos visto a vuestro compañero que cubre el congreso de... Ya me saldrá el nombre, perdona. Sí, Quiles. Estoy para los nombres. Quiles, el loco. Sí, pobres, bueno, que hasta los compañeros que están allí le hacen el vacío. Solamente porque hace preguntas incómodas. ¿Es menos periodista esto? O sea, ¿desde cuándo hacer preguntas incómodas es no ser periodista? Bueno, me parece vergonzoso. O sea, bochornoso que esta señora se atreva a decir lo que ha dicho. Claro, lo dice una señora que tiene los bolsillos llenos de dinero y de dinero público pagado por ti, por mí, por los que pagamos los impuestos, ¿no? No por los que los evaden. Ay, qué tema. Lo que sí es verdad que, claro, ellos se protegen. Cuando dice, salgamos en tromba, claro, salen en tromba cuando les afecta a ellos, pero cuando a Bertrán, nuestro compañero de Nongo, casi lo matan en Valencia, que le llamaron de todo, mátalo, mátalo, gritaban, ahí no han salido en tromba ninguno. Te quiero decir, que es que la doble vara de medir ya es representante. No, no, a ver, Josué, es que no tienen respeto por nadie, ni por, mira, Iker Jiménez, para mí, insisto, a ti te gustará o no su programa de Cuarto Milenio, pero ahí está, ¿eh? Ahí está durante no sé cuantísimos años con una redundancia tremenda, ¿vale? que ha demostrado estos días ser una gran persona, una gran persona y un buen periodista. Sí, sí, sí. Y siempre, yo creo que ha traído siempre a su programa gente de todo tipo y han hablado de muchas cosas muy diferentes, ¿eh? ¿Qué pasa? Que ahora empieza a ser molesto porque está hablando de cosas que molestan al gobierno. Entonces, a él se le está censurando de una manera bestial. O sea, que yo este caso lo veo, pero vamos, es una clara demostración, ¿no?, de lo que estamos viviendo actualmente por no hablar de otros compañeros como por ejemplo, mira, el, se llama, ay, perdona, como estoy con los nombres, el que estaba hablando antes que yo. Sí, Albert, Albert Castillón. Perdóname, es que estoy con los nombres que se me van de la cabeza. Albert, Albert Castillón, Albert Castillón, fíjate tú, lo están poniendo al parir en la sexta y en muchos canales y en muchos sitios y en cambio, fíjate lo que dice yo lo conozco y sé que es una persona íntegra, que estarás de acuerdo o no, insisto, con su ideología, me da igual, pero lo que él explica como periodista, oye, lo explica porque antes se lo ha verificado, porque ha hecho de periodistas una persona con una trayectoria tremenda. que se atrevan a menospreciarlo públicamente de esta manera, esto es censura y además entre compañeros que no hay nada más rastrero que eso, la verdad que da vergüenza, o sea, yo lo que estoy viendo actualmente es vergonzoso, bochornoso, bochornoso, porque son colaboradores de unos ladrones, de unos estafadores, de unas personas que han dejado morir a cientos de personas embarradas, debajo del barro, que no han hecho nada por ayudarlos, de eso son cómpices, vergonzoso. Vergonzoso. Celia Canovas, ex senadora de Podemos, muchísimas gracias por estar en periodista digital. A ti, un abrazo, y aquí estoy para lo que necesitéis. Eres genial, un fuerte abrazo. Pues esto ha sido todo, amigos, esta burbuja con Albert Castellón, con Celia Canovas, gracias por estar con nosotros, de verdad que es importante que la libertad reine y que supere a las Ichao Rondo, a los Wyoming, y a todos estos que van de pobrecitos. Dice la Silvia Charrondo que no le pasa la tarjeta a los lunes. Joder, es tremendo. Getilla, Getilla. Nos vemos mañana. Mañana estaremos aquí presentes a las 9 de la noche, como siempre, como todos los días. Darles las gracias a Ethan Gómez y a Carlos Péquer, y como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y alejenles de Silvia y Chavo Rondo. Que Dios les bendiga.